Para todos los radioescuchas, estamos aquí reunidos para escuchar esta inigualable hora, cortesía del Carmel de Santa. Prende la vela morena, guacha como suena el pelín que los encrena. Soy la mera vela, jugando con el ritmo, no me da el tono, yo pongo los modismos, puro vandalismo, puro carnalismo, seguimos en lo mismo, somos de los mismos. Vamos pandemismo, pero ahora son un chingo, la neta hasta los gringos andan subando en mi lengua. Saben que acá el libro, con mucho la libro, ando en el peligro de lunes a domingo, sencillamente bueno, el rico mexicano, por mucho que les duela, van a tener que aceptarlo. Estoy descontrolando, no me quita el mando, ando al cien por ciento y me la sigo rifando, como los comandos, cerca en Sierra Coca, ando bien prendido con mi toque de mota. Haciendo que bailar con las tarolas y los bombos, no soy africano pero me oyen en los combos. Aunque he pisado fondo, sigo en el cotorreo, en mi traje bamboneo, pero te lo he menado veo, que mereces un trofeo, estudio el campeonato, eres la reina del deseo. Hago la solcista, cuando pisas la pista, todos tuercen la cabeza pa' ver cómo lo utilizas, eres un artista.